Vivimos en una época en la que la sociedad se resiste a aceptar verdades absolutas, verdades permanentes y excluyentes. La tendencia es que tenemos que aceptar todas las creencias como verdaderas porque si predicamos nuestra verdad somos intolerantes con quienes creen otra cosa. Se habla de la tolerancia, se pretende que nadie pueda exponer su verdad porque de lo contrario estamos tomando a otras creencias como erradas, se están multiplicando los juicios contra los cristianos por considerarlos intolerantes al creer que Jesús es el único camino a Dios y que no hay otro. Y el problema es contra la verdad absoluta del cristianismo, no contra las religiones. Pero nos vemos en la necesidad de proclamar esa verdad absoluta que cambia las vidas. Bienvenidos a este espacio Aprendiendo D. Hoy vamos a hablar de Lázaro. ¿Qué clase de país era Corea hace 40 años? ¿Te has hecho la pregunta? Era un país pobre, era un país miserable. Estaba profundizada en esa guerra civil que tuvo que afrontar pero que sorprende que hoy en día tiene una prosperidad increíble. Ciudades totalmente limpias, ningún coche viejo. Más del 40% de la población es cristiana evangélica. Durante la guerra la gente empezó a comenzar a recibir a Cristo en su corazón. Las familias comenzaron a hacerse fuertes. Los hombres se transformaron en trabajadores y Corea ahora está entre las 10 naciones más ricas del mundo. ¿Cómo sucedió este milagro? La respuesta es muy sencilla. Dime cuál es el dios en el que cree una nación y te diré cómo le va a esa nación. Observa la India. Las ratas y las vacas son sus dioses y curiosamente la peste y la pobreza y la muerte son la consecuencia. Los países más poderosos de la tierra tuvieron su origen en los fundamentos cristianos. Estados Unidos, Inglaterra, Alemania. ¿A dónde quiero llegar con este razonamiento? Hay verdades eternas. Hay verdades que aunque nos maten no debemos dejar de proclamarlas. Uno de los problemas que enfrentó Jesús fue lo que la gente creía de él. Juan capítulo 10 versículo 24. Y le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. No te creas que los judíos querían saber si Jesús era el Cristo para creer en él. Pretendían matarlo a causa de su confesión. Hay gente que se levanta en contra de la verdad, pero hay otra que cree en la verdad. Y esa verdad debe ser proclamada, debe ser compartida, debe ser predicada. Jesús añadió, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Creer o no en Cristo divide las aguas. El tema no es si los evangélicos te caen simpáticos o no. Se trata de si creerás la verdad o la vas a rechazar. Pero no solamente Jesús dijo y enseñó quién era, sino que demostró quién es. Todo lo que hizo fue para que creyéramos que lo que él dijo es importante y es la verdad. Quiero que analicemos las obras maravillosas que hizo Jesús. Y en este caso la resurrección de Lázaro. La puedes encontrar en San Juan capítulo 1, versículos de luna al 53. Esta cita es un documento histórico. Muchas personas que vieron la resurrección de Lázaro no quisieron creer porque un espíritu incrédulo les estaba dominando. De tal modo que rechazaban toda idea de creer en Dios. Y eso que veían las evidencias, veían los milagros, veían las sanidades, veían la multiplicación de los alimentos, veían que los enfermos eran sanados y aún así no creían en la verdad. No creían en Jesús. No pienses que si ves creerás. Hay gente que viendo no creyeron. Hay gente que viendo no creen. Y la palabra de Dios es enviada al corazón de la gente para que pueda creer y para que pueda reaccionar. Lázaro estaba bien muerto, pero Jesús dijo yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Eso es lo que tú tienes que creer. El creer te lleva a recibir el perdón de tus pecados y la vida eterna. De nada sirve que tengas un buen pasar y que pierdas tu vida eternamente. Nadie irá al cielo si no cree en la evidencia máxima que Dios dio al mundo, a su Hijo, para morir en la cruz por ti y por mí. Yo creo que por esta causa, por causa de esta palabra, muchas cosas muertas pueden resucitar en mi vida y en tu vida. ¿Qué ha muerto en nuestra vida? ¿Ha muerto la fe? ¿Ha muerto tu matrimonio? ¿Ha muerto la esperanza? Hoy Dios te dice, si crees, tienes vida. Muchas cosas que habéis desestimado, que ya pensabas que no ibas a tenerlas, sí las vas a tener. Aunque te hayas divorciado, tu matrimonio puede resucitar. Aunque ya no tengas esperanza, tu Hijo puede ser transformado. La pregunta es, ¿crees en el poder de Dios? ¿Es meramente una creencia o crees que Él puede obrar en cualquier cosa de tu vida que está enterrada, que está muerta? ¿Habrá algo imposible para Dios? Si puedes creer, Él lo puede hacer. Es cuestión de creer o no creer. Hoy Dios te dice, quiero hacer algo en tu vida. Si no has creído en mis palabras, quiero hacer obras que den evidencia de mi poder. Juan capítulo 11, versículo 1. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María cuyo Lázaro estaba enfermo. Fue la que ungió al Señor con perfume y lo enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí al que amas está enfermo. Oyéndolo, Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Y cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó dos días más en el lugar donde estaba. Leyendo yo este versículo, el versículo 6, se quedó dos días más sabiendo la enfermedad de Lázaro. Muchos pueden decir, jo, vaya amigo Jesús, ¿no? Su amigo está enfermo y Jesús en vez de acudir, se queda dos días más en otro lugar. Había un propósito. Y como te hemos ido compartiendo en estos días, Jesús siempre llega en el momento oportuno, en el tiempo indicado, como dice el pastor Mao. Y cuando llega Jesús, transforma, da vida a todo lo que hay ahí. Marta y María podían haber rechazado a Jesús. ¿No eres tú el Cristo, el Mesías, el que sana enfermos? Muchos judíos pensaban y decían eso. Oye, si este fuera Mesías, si este fuera el Cristo al que estamos esperando, hubiera llegado antes y hubiera hecho el milagro. Las personas en esa época estaban esperando el show. Estaban esperando. Ahí llega Jesús a ver qué show nos presenta en esta mañana, a ver quién resucita, a ver qué milagro hace. Mucha gente seguía a Jesús por curiosidad. Muchos seguían a Jesús por saciar su apetito cuando les alimentó en el monte. Veían los milagros y luego llegaban a casa. ¿Qué tal el encuentro con Jesús? Bien. Hoy ha resucitado a Lázaro. Hoy ha dado la vista a un ciego y ya está. Mucha gente seguía a Jesús por curiosidad, por sus palabras, por los milagros que hacía. Pero no le seguían por quién era él. Y tú puedes pensar, ¿qué es Jesús más malo o no? Que no visita a su amigo Lázaro. Pero Jesús siempre llega en el momento adecuado. Siempre llega en su tiempo. Jesús no ha dejado de mostrar sus evidencias. Él sigue obrando porque sigue siendo Dios. Él no ha muerto sino que ha resucitado con poder. Y es necesario que pongas en las manos de Dios el imposible que te está atormentando. No importa la causa de tu tristeza. Hay algo cierto. Dios te ama. Él quiere hacer algo para rescatarte. Por eso trae tu frustración delante de Jesús. Si resucitó a Lázaro, que hacía cuatro días que estaba muerto, ¿no podrá hacer un milagro contigo? ¿No podrá el Señor hacer un milagro conmigo? Solo hay que tener fe. Solo hay que creer en Jesús. Esa es la verdad que proclamamos a través de Radio Solidaria. A través de esta reflexión. Jesús vive hoy. Y le está esperando a que tú le aceptes. Él quiere alegrarte. Quiere que te goces en Él y que por causa de un milagro le ames y le abras tu corazón. Anímate. Entrégale tu vida a Cristo. Anímate a venir a Él con tus temores, con tus necesidades, con tus angustias. Nunca digas, yo nací así y moriré así. Dios puede enterrar tu pasado y darte una nueva vida. Dios puede resucitarte ahora. Dios puede cambiar totalmente tu existencia. Y la Biblia dice que aquel que está en Cristo es nueva creación, es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, todas ahora son hechas nuevas. Y tú puedes hoy comenzar a vivir una vida totalmente distinta a la que vives hasta ahora. Solo tienes que creer en Jesús. Y hoy tienes la oportunidad de poner tu vida, de poner tu problema en las manos de Jesús. Si tienes algún imposible, Jesús lo va a resucitar. Y te invito a que hagas esta oración. Que le entregues tu vida a Dios. Dios, vengo delante de ti. Vengo delante de tu presencia a pedirte perdón por todos mis pecados. Quiero que me limpies. Quiero que me salves. Toma mi vida en tus manos. Te entrego mis problemas. Te entrego mi impotencia. Te entrego mis imposibles. Te entrego mi familia. Te entrego la vida de mi esposa, de mis hijos. Te entrego mi matrimonio. Te entrego mi salud. Hoy recibo tu salvación. Hoy recibo tu perdón. Resucita a mi Lázaro. Esta es la oración. Dios puede resucitar tu Lázaro. Dios es experto en hacer milagros. Dios es experto en de la muerte dar vida. Pero también de la vida dar muerte. Porque segó una higuera. Una higuera que no daba fruto la maldijo y al día siguiente esa higuera se murió. Estaba seca. Pero Dios es experto en cambiar vidas. Él no te va a forzar. Él es un caballero. He aquí. Yo estoy a la puerta llamando. Si tú oyes mi voz, abres la puerta de tu corazón. Yo voy a entrar. Está esperando a que nosotros labramos la puerta de corazón. Acepta a Jesús hoy. Y te digo una cosa. No te vas a arrepentir.